20, 20, 20, ya son 20 y aquí sigo latente como... Hola, ¿qué tal? Somos Kinky Damachín y estaremos el 29 de septiembre apoyando un poco a la asociación TED, que celebra el festival, le habrá muchas situaciones de 8 de la tarde a 2 de la mañana, vale 6 horas a la entrada, y es para ayudar a este colectivo, que ellos también ayudan a la vez, y bueno, explícanos un poquito. Pues eso, que celebran el 20 aniversario y nosotros vamos a ir a colaborar, ¿y tú?